Y mucha atención con esto porque ya se ha iniciado la entrega del bono alimentario para más de 4 millones de personas en el país. Si bien es cierto la pandemia de la COVID-19 llegó para hacernos notar las debilidades que tenemos en torno a temas de salud, de educación, también lo que ha hecho es golpear duramente la economía de muchos peruanos. ¿Quiere saber usted si es beneficiario o no? ¿Cómo se entera? ¿A dónde acudir a cobrar este bono alimentario? Todo eso lo vamos a conversar con Hernán Peña, el exdirector ejecutivo del programa Pension 65. El señor Hernán Peña está con nosotros esta mañana para conversar sobre este tema. ¿Cómo está? Bienvenido a Encendidos. Muy buenos días, gracias Noemí. La verdad que para nosotros es muy importante poder tener la posibilidad de dar a conocer todas las instancias del bono. Se empezó el día de ayer a pagar en todo el país y esto es algo que la población debe conocer de primera mano. Así que muchas gracias por dejarnos este espacio para dar a conocer todas las instancias del bono. ¿Modalidades de pago para quienes califican? ¿Van a usar nuevamente estas billeteras digitales que dieron resultado en la última etapa del confinamiento? Sí, por supuesto. Tenemos cuatro modalidades de pago. La primera modalidad es los depósitos en cuentas de los distintos bancos privados y del Banco de la Nación. También tenemos billeteras digitales, también tenemos Tunki y Ágora y la billetera IAPE. También tenemos para aquellas poblaciones más alejadas en el país y que están acostumbradas a recibir los pagos, las personas de los distintos programas sociales que son los carritos pagadores que van a estar a partir del 9 de este mes en todo el país pagando. Y finalmente también en las agencias del Banco de la Nación, en todo el país, a través del pago presencial en las agencias. Así que tenemos esas cuatro modalidades de pago y que iniciamos el día de ayer y más de 100.000 personas ya han cobrado el bono en el primer día de pago. Así que invitamos a todas las personas a no ir al banco, no ir al banco directamente, sino que lo que los invitamos es a los dos canales habilitados y que son los únicos dos canales de consulta. El primero es la plataforma www.bonoalimentario.do.pe y la otra, las personas que no puedan acceder a un internet, no tienen una computadora a mano, la línea gratuita 101. Por eso los dos canales son los exclusivos. Noemí, vámonos a esta página y entonces introduces tu DNI y ahí sabes si has calificado o no para el bono alimentario. Así de sencillo es. Así de sencillo. Y evitamos ir al banco. Claro. Y hacer una larga fila para que de repente me digan que no soy beneficiario y pasé un mal rato. Así es. La idea cuando programamos el pago de este bono era sobre la base de todo lo aprendido, los bonos anteriores, que le tenemos que dar un servicio también de calidad a las personas beneficiarias de los bonos. Entonces, ahí hay un cronograma establecido. Sí, una consulta, señor Perná. ¿Cómo se ha hecho la selección de los beneficiarios? Hemos tenido experiencias, en algunos casos hasta dolorosas, de gente que de repente no necesitaba el bono en esos momentos. Hablo de los momentos más duros de la pandemia, ¿no? 2020, 2021. Estamos ya en una situación un tanto distinta, pero hay gente que sí realmente necesita el bono y otros que de repente les toca y no lo necesitan tanto. Sí, miren, lo primero que es importante tener en cuenta es que cada bono tuvo un objetivo de política pública distinta, ¿no? Por ejemplo, si nos remontamos al último bono, que fue el bono de Yanapay, era un bono que pretendía la reactivación económica. Los bonos anteriores, en plena pandemia, eran poder solucionar la problemática de las personas que no podían salir a trabajar y ahí había un bono que trataba de cubrir esas necesidades. Este bono en exclusiva lo que pretende hacer es cubrir la problemática del aumento de precios de los alimentos. Y es así que se buscó llegar a una población pobre y pobre extrema, que está definida por el Padrón General de Hogares, y que cuyo ingreso total familiar sea menor al salario mínimo, 1.025 soles. Entonces, claro, no necesariamente aquellas personas que han cobrado bonos anteriores van a estar cobrando este bono alimentario. ¿Por qué? Porque se han buscado distintas aristas o distintas cruces de información para poder llegar exclusivamente a la población más necesitada. Entonces, dos metodologías para investigar, la página web www.bonoalimentario.p o llamar a la línea si es que no disponen de internet, antes de salir compulsivamente a cualquier banco o al Banco de la Nación, investiguen desde sus casas para evitar aglomeraciones. Gracias, señor Pena, por acompañarnos esta mañana en Encendidos. Nos vamos al gran resumen de la hora.